¿Cómo se puede entender de que la mejor forma de salir de un momento difícil es trabajando en conjunto? Lamentablemente hay algunas personas que politizan este tema, producto de ello, muchos de los problemas que se tienen, tienen raíz, si vale el término, a este problema político, a este interés personal que se tiene desde el ala radical del MAS, por ello no se pueden aprobar algunos créditos, por ello ayer el Senado ha suspendido la sesión en la que se debería aprobar el proyecto de ley para eliminar las elecciones primarias, eso que le va a ahorrar bastante al país económicamente, pero claro, hay personas que creen más en sus intereses personales que en apostar por días mejores para el país. Vamos a analizar justamente esta reunión importante que se tiene en la Casa Grande del Pueblo, hoy a las 16 horas junto a Marcelo Arequipa, a quien le doy la cordial bienvenida. ¿Cómo estás querido Marcelo? Buenos días. Hola Irín, ¿cómo estás? Buenos días, gracias a ti. Bueno, a ver, ¿cómo ves esta reunión? ¿Qué cosas importantes se deberán tratar? Los empresarios han dicho que ya están preparados, se han reunido ellos antes para llevar las propuestas, desde el gobierno se les ha pedido que sean propuestas que puedan ayudar al tema económico y no sean políticas. ¿Cómo ves tú este tema, Marcelo? Mira, a ver, yo comienzo con lo que el presidente decía el 6 de agosto en su mensaje, él decía claramente diálogo con los empresarios y diálogo con los sectores sociales. Luego de ese diálogo con estos sectores, vamos a un segundo nivel, que ese segundo nivel es referéndum. Entonces, si quieres, ahí tienes un poco como que la figura, la película un poco más completa, de alguien, el primer mandatario, que está diciendo, tomemos decisiones de manera conjunta, primero con los sectores y luego con toda la población. La verdad es que eso me parece una lógica que es, creo yo, positiva y valorable, porque no estás asumiendo una decisión unilateral que puede generar luego crispación social, sino que más bien estás preparando el terreno para terminar por tomar una decisión de manera colectiva a nivel nacional. Entonces, por eso creo que la expectativa sobre la reunión que hoy día vaya a sostener el gobierno con los sectores económicos es muy importante porque ayer con el gabinete social extraordinario que tuvieron, creo que ya se han visto algunas medidas que seguramente las van a discutir con el sector empresarial, como por ejemplo el tema del control de divisas por exportaciones. Seguro eso lo van a comentar y lo debatirán hoy día con los sectores económicos. Ahora, Marcelo, ¿podrá también ser el inicio de acuerdos público-privados, proyectos que puedan enfrentar tanto el Estado con los empresarios privados y que esto obviamente pueda generar empleo, que pueda generar productos, que puedan ser exportados y estos a la vez retornar como dólares? Sí, o sea, esta iniciativa ya lanzada por el presidente del 6 de agosto creo que se está empezando a materializar y esa materialización tiene que ver con dos cosas. Primero, con construir una suerte de sentido de corresponsabilidad por las cosas que se van a decidir. Y segundo, lo que tú apuntabas, que es el tema de alianza público-privado, algo que también de alguna forma nosotros entendemos como una suerte de economía mixta, donde hayan iniciativa privada y también donde exista también iniciativa pública. Entonces, creo que se trata de combinar eso y se trata de tomar acciones, tomar medidas, medidas que no sean además medidas de shock que vayan a afectar a los que menos tienen, sino que vayan un poco a, en una lógica más bien encadenada, es decir, varias acciones, varias medidas, que estén unas con otras unidas y que todas tengan un único objetivo, que es responder y resolver la situación complicada en la economía que vivimos. Ahora, ya desde varios meses atrás, en realidad hasta años atrás, se ha venido pidiendo desde los empresarios agroindustriales en Santa Cruz la posibilidad de introducir al mercado boliviano las semillas transgénicas, eventos específicos que se tienen. ¿Tú crees que esto también se pueda poner en la negociación, en la mesa de diálogo hoy, Marcelo? Sin duda, porque ya hay un acuerdo entre el gobierno y los sectores que protestaban en la localidad de San Julián, hace unos días atrás, donde ellos demandaban el tema de la biotecnología. Y entiendo que el gobierno nacional habló con ellos y llegaron a un acuerdo sobre ese tema y seguramente ahora también lo tocarán con los empresarios, pero no solamente con los empresarios ahora, sino también el sábado con la agroindustria, porque ayer estuvo la ministra de la Presidencia, entiendo, reunida con la CAO y anunció una reunión del presidente con la agroindustria el sábado y ahí tendremos también, yo creo, la figura completa para algo que tiene que beneficiarnos absolutamente a todos, que es la producción de alimentos, la producción económica, el desarrollo económico para estos sectores y la producción de alimentos para todos nosotros en el país. Entonces, esa evaluación creo que es bien importante que se lleve adelante y podamos tener certeza de algo que conocemos técnicamente como el tema de asegurar soberanía, seguridad, perdón, alimentaria. Marcelo, esta reunión también servirá para trazar el trabajo que se tiene que desarrollar también rumbo a este referéndum. Hay algunos sectores que han manifestado su negativa, por ejemplo, a que se pueda consultar a la gente sobre el tema hidrocarburos. ¿Podrá analizarse también este tema? ¿Cómo ves este tema? Sí, mira, a ver, el referéndum como mecanismo de democracia participativa y directa es un mecanismo muy amplio, muy amplio. ¿Quiénes hoy día se oponen, en realidad, a la realización de este referéndum? Bueno, pues se oponen sectores que son radicales de un lado y de otro lado, es decir, la extrema derecha y la extrema izquierda se van a oponer a eso. ¿Por qué? Porque ellos son la encarnación de lo que hoy día se conoce como la antipolítica. Y yo la verdad es que ahí creo que la respuesta a la antipolítica siempre tiene que ser más democracia. Y más democracia en este caso, me parece que fue una buena elección, la idea de plantear un referéndum, porque más democracia que el referéndum, creo que hay muy pocos espacios donde se puede expresar esta idea. Entonces, creo que el referéndum va a ir avanzando en estos días, seguramente, conforme se terminen de hacer esos diálogos y conoceremos las preguntas, que es muy importante, qué preguntas plantea el Gobierno Nacional sobre esos tres temas. Bien, Marcelo, quiero agradecerte por la gentileza de haber aceptado esta entrevista. Vamos a estar todos atentos a esta importante reunión y las conclusiones que se tengan desde la Casa Grande del Pueblo. Un abrazo, Marcelo. A ti, un abrazo. Gracias. Bueno, gracias, Amar.